Música Ay papá y ahora a donde vamos a ir para que me curen Vamos a ver que hacemos, hay un señor que ayuda a los pobres que es Calderón Guardia Transcurría 1930, Rafael Ángel Calderón Guardia recién había regresado de sus estudios por Bélgica y Francia Donde se graduó como médico cirujano Su generosidad con los más necesitados le dieron a conocer entre los costarricenses de la época 85 años después, buscamos sus tesoros Bienvenidos amigos de Informe 11, que he dicho que han venido Porque estamos muy interesados de mostrarles varios de los tesoros que tenemos aquí en la familia Calderón Y que pertenecieron directamente a mi padre Adelante por favor Con su gran popularidad, Calderón Guardia logró la presidencia de la República en 1940 Fundó la Universidad de Costa Rica, la Caja del Seguro Social Y firmó la ley que establece las garantías sociales de los trabajadores Este es el máximo tesoro que tenemos Este escritorio fue el de mi padre durante la presidencia Gracias a todo lo que se ha firmado en este escritorio Es que el costarricense puede tener buenos servicios médicos Es que el trabajador puede tener justicia En fin, este escritorio es historia patria que ha beneficiado directamente a millones de costarricenses En 1948, Calderón Guardia se postuló nuevamente como candidato a la presidencia En medio de acusaciones por fraude electoral Se instaura provisionalmente a Otili Ulate En una quema de papeletas, Calderón solicita la nulidad de las elecciones Y estalla la guerra civil Don Rafael Ángel, este era el retrato que querían quemar de su papá Efectivamente, Heiner Esto tiene una gran historia patria Esta era la pintura que estaba en el salón de expresidentes de la República en el antiguo Congreso Pasada la Revolución, le dan la orden al oficial mayor del Congreso Quite esa pintura y quémela Pero él no la quema La conserva Y muchos años después, me lleva la pintura Con un triunfo de la oposición liderada por José Figueres Ferrer Calderón Guardia se exilió en Nicaragua y luego en México Muchas de sus pertenencias fueron saqueadas y quemadas Hasta su caballo sufrió las consecuencias Ya que le cortaron las patas Bueno, este es otro de los tesoros Muy pocos quedan, por cierto Porque a raíz de la guerra civil Pues prácticamente todo se perdió Este era un centro de mesa de abuela Que heredó mi padre Y que pues ha pertenecido a la familia por muchísimos años En 1962, el doctor intenta ser presidente Pero pierde las elecciones Ocho años después, enferma tras una ulceración en un intestino Y muere donde muchas veces trabajó En una mesa de operaciones Este es otro de mis tesoros Es una corbata de mi padre Que fue casualmente la última que usó en vida Con esta se fue al Hospital San Juan de Dios Y de ahí ya salió desgraciadamente fallecido Y otra cosa que tengo aquí Muy especial Pero sumamente especial Es esta cruz Esta cruz Es la que él siempre andaba En su pecho Como un buen católico cristiano Que fue siempre El legado de aquel doctor Que atendía a los ricos y a los pobres por igual Quedó plasmado en el tiempo Sus logros relucen en la historia Como un tesoro Que nos pertenece De ahora en el pueblo De ahora en el pueblo Póngulos de trabajo Póngulos de trabajo Seguros sociales Seguros sociales Casas de habitación Casas de habitación Y leyes Y leyes La biotecía La biotecía La agricultura